Vamos con el desarrollo de las informaciones, les habíamos mencionado 57 son los feminicidios registrados. Hasta el momento, La Paz y Cochabamba, los departamentos con la mayor cantidad de casos registrados. La Paz y Cochabamba Bueno, en enero ha sido el mes más alto con 12 casos, junio está prácticamente, nos falta todavía para concluir el mes y ya tenemos 11 feminicidios. Esperamos que no ocurran más de estos hechos. La Fuerza Anticrimen junto a otras instituciones trabajan en acciones inmediatas para luchar contra este delito. Sí, los hechos de feminicidio generalmente son los que muestran la realidad porque no se puede ocultar un crimen de tal magnitud. Antropólogos, sociólogos y gente que estuvo de disertante señalan como al machismo, como al patriarcalismo, la causa fundamental de esto. Son inducidos estos casos luego por el alcohol, las drogas, los celos también excesivos. Enero fue el mes más alto con hechos de feminicidio, con 12 casos y esas dos primeras semanas de junio se conocen de 11 hechos. El último hecho se registró el fin de semana, cuando un hombre golpeó a su pareja con un bloque de concreto en la cabeza hasta causarle la muerte. Este se encontraba bajo influencia alcohólica. La víctima se encontraba prácticamente con el cráneo expuesto, había producido una explosión de la bóveda craneana y la expulsión de la masa encefálica. El sobrino de la víctima denunció este hecho. Este hecho fue indagado inmediatamente y se logró capturar al presunto autor a las dos horas, a las 6 y 30 aproximadamente, en Alto Chijini. Y el mismo ya se encuentra puesto a disposición de las autoridades. Este 29 de junio se prevé una reunión en Chimoré, Cochabamba, donde la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia elaborará su plan estratégico para poder hallar los mecanismos a corto y largo plazo para luchar contra estos crímenes.